Desde Dallas para todos ustedes llega... ¡Date... ¡Ley! En la esquina contraria directamente desde... La Academia Dallas Forward llega para todos ustedes... ¡Muerte... ¡Infernal! Y en este punto Johnny Eluato... Así señales, señor presidente, cuando usted me lo indique... ¡No! ¡Muerte... ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No! ¡Vamos! 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 Si pierdes vas en tu culpa ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Catcha! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! Ah, ok. Ok. clair ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!